La espinosa, por supuesto, vamos a entrenar como cada viernes a ponerte en movimiento, no seas sedentario, no tenés excusas porque para eso existe el segmento de Gina lo Grande, especialmente dedicado a nuestros adultos mayores, pero toda la familia se puede enganchar y obviamente pueden compartir también este ratito distendido y hacer más repeticiones. Pueden estar toda la tarde ejercitándose con lo que les marque la profe y hacer la horita completa así desde sus hogares y obviamente tener una rutina divina para terminar este mes de abril. ¿Cómo estás, profe? ¿Qué tal? Hola, Mabel. Buenas tardes. ¿Cómo están ahí del otro lado? Supongo que muy bien porque ya empezamos con este segmento Gina lo Grande. Vamos a hacer esta tarde súper linda, vamos a bailar, vamos a trabajar unos ejercicios de movilidad articular, tu botellita de agua, nos colocan música y a viajar con la imaginación. Vamos, 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 vamos a dejar nuestra botellita, ahí vamos, estiramos acá, salimos de a uno por vez, a ver esas piernas, empezamos bailando, le ponemos ritmo, tu postura, tu sonrisa, así vamos, una sola pierna, adelante, vamos, uno y dos, bien, cambiamos la otra, a ver, ahí va. Va y vuelve, otra vez igual, acá le pongo brazos, va, muy bien, la otra igual, ahí va, excelente, salimos de a uno, mira, es uno y uno, muy bien, acá, a ver esas rodillas, marcamos, de nuevo, de a uno, ahí va. Y marcamos esas rodillas, las manos, muy bien, sale acá, un, dos, tres, acá me quedo, damos una vueltita y va, moveme las manos, son cuatro. Y ahora es toda una vueltita, a ver las muñecas, los dedos, hacia adelante, sí, claro, queremos estar juntos. Y ahora, y abre esa boca, vamos de nuevo, voy, muy bien. Ahora vamos a dar una vueltita, una vueltita, a ver, bien, acá comenzamos de nuevo, le vamos a poner más expresión a la cadera, a la cabeza. Muy bien, una sola, adelante, va, se cambia a la otra, ahí va, eso, muy bien. Muy bien, con brazos, a ver, va, muy bien. Y es la otra, son cuatro, muy bien. De a uno acá, es uno, uno, muy bien. Abre esas rodillas, marcame las manos, vamos de nuevo, igual, igual. De a uno, y sale, muy bien, ahí vamos, te vas a quedar con una sola, mírame acá, uno, dos, esas vueltitas, a ver, a ver, a ver, sale, sale, sigue igual, a ver, es al otro lado, muy bien. Y a ver, y a ver ahora, mueve, hermoso, acá estamos, sí, estamos juntos, muy bien. Y a ver esos besos, muy bien. Vamos de nuevo, va, así, muy bien, demos una vueltita, a ver, una sola, mire el brazo, acá está. El otro igual, vamos ahí, muy bien, de nuevo, vamos acá, prepárate para la pose final. Y vamos, vamos, arriba ese brazo, una vuelta grande, sí, acá, sale, una vuelta grande, sale, costado, acá estamos. Y vamos, muy bien, aplausos para vos, que lo haces excelente. Vamos a mover hombros, ahí seguimos, inspiramos, exhalamos. Bien, vamos a comenzar, desde los pies, hacia arriba, movilizando. Articulaciones, si vos querés te agarras de la pared. Mirá, empeine, cambia, empeine, cambia. Ahora, seguimos igual, empeine, muy bien, y seguimos. Ahora, tenemos que hacer una vuelta redondita de tobillo. Eso, para un lado, luego para el otro. Otra vez, hacemos hacia un lado, hacemos para el otro. Acá también juega el equilibrio. Como te dije antes, podés sostenerte. Ahora, vamos a movilizar nuestras rodillas. Vamos a hacer unas pataditas. A ver esas rodillas. Eso, si puedo, me las toco a las rodillas. Así siento mi articulación. Muy bien. Vamos ahora para los laterales. Abrimos. Cadera, abrimos. Podemos ir marcando puntas de pie. No es necesaria la altura. Importa el movimiento que estamos realizando, hasta donde vos llegues. Ahí se queda. Muy bien. Vamos a dar una vuelta. Y acá ya vamos con la cintura. Y la vuelta redondita. A un lado se termina, comienza para el otro lado. Vamos de nuevo. Muy bien. Ahí va. Perfecto. Te quedas, te acomodas. Vamos. Con las manos, las muñecas, los codos. Los codos. Estirate. Volve a enganchar manos, muñecas y el codo. El codo. Ahí va. Y ahora con hombros. Con los hombros. Te dejo que juegues todo lo que vos quieras. Para adelante, para atrás. Y vamos a concluir con movimientos de cuello y cabeza. También con precaución. Si me tengo que sostener, me voy a la pared. O me siento en una silla. Muy bien. Ahí. Perfecto. Inspiramos. Exhalamos. Bueno, estos ejercicios hacen que todo tu cuerpo siempre esté en acción. Queremos que vos y tu familia siempre esté en el movimiento. Y por supuesto, te traemos acá unas fotitos. Te traemos sorpresas. Ahí los chicos van a colocarlo en la pantalla y los vamos a compartir juntos. Mirá, las chicas, alumnas queridas que estamos haciendo clases en los parques. Hermosas, posando. Por supuesto, siguiendo un protocolo de distanciamiento. Realizando las actividades con mucha alegría. Mirá qué lindo. Ahí Lucrecia, una señora hermosa. Bueno, así queremos compartir, por supuesto, también este ejercicio cognitivo. Mirá lo que te trajimos hoy. Encuentra cinco palabras relacionadas con uva. Tenés que buscar, a ver, cinco palabras relacionadas con la palabra uva. Con la uva, ¿qué podrá ser? Vamos a buscar, nos vamos a divertir. Encontremos, encontremos, busquemos. Le sacamos foto. Muy, muy lindo este ejercicio. Por supuesto, queremos que vos lo compartas con tus nietos, con tus hijos, con tu familia. Hermoso, buenísimo. Así que después me mandás a la página de eventos mayores, profe Paola Espinosa. Tus fotos, tus ejercicios. Los compartimos. Te dejo un beso, un abrazo. Nos vemos la próxima clase. ¡Suscríbete!